Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bienvenido a la defensa de Juan Pablo. Juan Diego, ¿cómo estás? Juan Diego Pulgarín, ¿cómo estás? ¿Usted vete? Gracias, profesor. Bien, yo no sé, ustedes me dicen cuándo iniciamos. Sí, profe, esperemos unos minutitos más, que todavía nos faltan dos jurados. Ya está el profesor Mauro Callejas, estamos esperando que se conecten los dos jurados. Y el director y el codirector también nos falta hacer, pues bueno. Sí, sí, está el profesor Germán y Andrés tampoco están. Ah, no, ya llegó Andrés. Buenos días, ¿cómo están? Faltan los dos jurados. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor Mauro, Juan Diego, profesor Germán, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenos días, profesor Andrés. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo están? Muchas gracias. Andrés, ¿bien y tú? Buenos días, profesor Jorge, gracias. Muy bien, sí, señor. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Jennifer, Viviana, Ángel Andrés, Mauro, Cristian Alonso, Alfonso. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, Diego, buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días, Ángel. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Leidy, aprovecho igual la disertación que ha grabado toda, ¿cierto? Sí, Juan Diego, ya toda la grabación queda. Yo se la comparto. Ah, sí, por favor. Yo luego también la comparto acá. Muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, señor Congosto. Buenos días, tardes para usted, Víctor. Ya lo vemos por acá, conectado. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, gracias, Víctor. Qué pena que no te hayamos notado que habías llegado. Ah, sí, no, no quería decir nada. No sabía si estamos esperando a alguien. No, 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 tranquilo, ya estamos, Andrés, no sé si el profesor Germán se alcance a conectar o iniciamos sin él, ya usted nos dirá, Andrés. Sí, aquí estoy conectado. Podemos, entonces, dar inicio. Sí, yo le voy a dar inicio, Jorge, yo creo que ya estamos todos. Listo, Andrés, entonces, buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos. Bien, hoy, 28 de septiembre del año 2020, estamos reunidos para escuchar la defensa de tesis de doctorado en Ingeniería Automática titulada Relevant Mighty Channel Time Series Representation Based and Functional Measures in RQHAs. El estudiante, Juan Diego Pulgarín Giraldo, el director, el profesor Andrés Marino Álvarez Mesa, de la Universidad Nacional Cede Manizales, co-director, profesor César Germán Castellano Domínguez, de la Universidad Nacional de Colombia Cede Manizales también. Y nuestros jurados, el profesor Mauro Callejas Cuervo, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. El profesor Víctor Elvira Arregui, de la Universidad de Edimburgo. El profesor Víctor Adolfo Romero Cano, de la Universidad Autónoma de Occidente. Les habla el profesor Jorge Hernán Estrada, miembro delegado del Comité Asesor de Postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. Realizada la defensa pública, el jurado levantará un acta que hará parte de la hoja de vida del candidato. En el acta figurarán explícitamente los comentarios del jurado acerca de la calidad de la tesis y se pondrán por escrito las observaciones a la misma. El estudiante recibirá una copia del acta. La tesis recibirá el jurado una de las siguientes calificaciones debidamente justificadas. Aprobada o reprobada. La calificación será asignada por mayoría. Las tesis aprobadas podrán recibir las menciones meritoria o laureada según lo establecido en el literal E del artículo 12 del acuerdo 033 del 2007 del Consejo Superior Universitario que indica, comillas, la tesis de doctorado es resultado de un proceso de investigación en el que el estudiante demuestra autonomía para formular, desarrollar y liderar la generación del conocimiento. Constituye por sí misma un aporte al avance de una disciplina y o profesión sierra comunica. En caso de que la tesis haya sido calificada como reprobada, el estudiante no podrá optar al título del posgrado correspondiente. La sustentación tendrá una duración de 45 minutos, al cabo de los cuales el estudiante procederá a responder las preguntas y observaciones de cada uno de los jurados. Luego, el estudiante responderá a los asistentes que ostenten grado de doctor si los hubiere. Finalmente, el director y codirector de la tesis respectivamente realizarán las observaciones que consideren convenientes. Entonces, si no hay alguna observación, pregunta, comentario, podemos iniciar y estamos listos entonces para escucharte. Juan Diego, adelante. Juan Diego, el micrófono. Listo, perdón, gracias. Les voy a compartir la pantalla. Vamos acá. Vamos a minimizar acá. Listo. Perdón, Andrés, ¿sí se ven ya las diapositivas? Sí, señor. Listo. Entonces voy a apagar mi cámara para que no tengamos problema con el ancho de banda. Lo que pasa es... Esta barrita. Listo. Ahora sí. Listo, permítanme un momento. Coloco esto acá. Y ahora sí. De nuevo, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la disertación de mi tesis de doctorado. Como lo había nombrado el profesor Jorge Hernán. Se titula Releva Multichannel Time Series Representation Based on Funcional Measures in Reproducing Kernel Hilbert Space. Este trabajo fue hecho dentro del grupo de investigación de control y procesamiento digital de señales de los profesores Andrés Marino Álvarez y Germán Castellanos. Así, el orden de presentación que tenemos es el siguiente, una introducción definiendo muy bien cuál fue el problema o problemas que encontramos. Luego una revisión bibliográfica encontrando qué era lo que podíamos hacer y así trazar unos objetivos, un objetivo general y unos específicos para desarrollar durante el proyecto de doctorado. Allí entraremos a mostrar el marco de trabajo propuesto, dividido en tres partes grandes, ligadas a los objetivos, ligadas a los resultados. Y al final de presentar estas tres partes, pues llegaremos a la parte de conclusiones y de productos académicos. Bueno, dentro de la parte motivacional, el grupo de investigación de los profesores nombrados siempre ha trabajado en el procesamiento y análisis especialmente de señales de origen biológico. Siempre ligados desde un principio, desde hace más o menos dos décadas como tal a lo que es al apoyo diagnóstico y ya hablando en estos últimos cinco años, especialmente enfocados a neuroingeniería, a visión por computador y particularmente ahora que estuve yo participando en el doctorado, pues al análisis de movimiento humano. En general, siempre el grupo ha trabajado en la busca en la información relevante de los datos que se tengan, especialmente muy interesados en bioseñales. Desde el punto de vista de los métodos disponibles o más trabajados en la investigación, pues estamos hablando que si el análisis es de señales de origen natural, pues debemos tener métodos de representación que tengan en cuenta la naturaleza de estos datos. Y para ello aparecen, pues los métodos kernel. Los métodos kernel permiten representar estructuras relevantes sin importar si los procesos son lineales o no. Adicionalmente, pues los métodos kernel permiten manejar esas operaciones no lineales o de características no lineales en el espacio original de las señales en un espacio de alta dimensionalidad llamado reproducen kernel Hilbert space, donde esto se puede llevar a cabo fácilmente operaciones lineales para resolver estos asuntos. Ya hablando de todos los métodos kernel disponibles, tuve especial énfasis en los filtros adaptativos kernel. ¿Por qué? Porque además de que son ampliamente utilizados en la predicción de series de tiempo, tienen una particularidad en el proceso de construcción y de predicción, generan un diccionario compacto, un diccionario compuesto de code words, diccionario al que llamaremos code books, y este posee la información relevante de la señal mostrando los cambios o las dinámicas altas que hay en ella. Ese fue el interés de trabajar con los filtros adaptativos kernel. Hablando ya sobre el tipo de datos, pues tenemos que hablar que estábamos interesados en la representación de señales multicanal no estacionarias. Particularmente, trabajamos sobre movimiento humano. En movimiento humano, aunque ustedes pueden encontrar muchos tipos de señales, vamos a hablar específicamente que cuando hablamos de mockup, siempre este tipo de serie de tiempo de señal multicanal debe estar ligado a un proceso de escletización. ¿Qué es lo que sucede? Esta escletización es necesaria en el modelo para que estas dependencias no lineales entre canales sean limitadas, sean acotadas. Igual van a existir, pero el modelo de escletización, pero la escletización ligada siempre va a ayudar a limitar esto. Dentro de los tres métodos de capturas más habituales que tenemos para movimiento humano, gracias a este modelo de escletización, están los basados en sensores ópticos, los más precisos, dificultad, necesitan un gran volumen para grabarse. Entre el segundo tipo, tenemos los sensores inerciales de muy fácil desarrollo, para nosotros como ingenieros electrónicos de facilidad de integración. El problema es que, aunque son muy sencillos de manejar y no necesitan grandes volúmenes en el escenario, están limitados al modelo de escletización. Y ahí es donde, otra vez, o los modelos deben ser muy, 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 muy complejos, o debemos ir ya, otra vez, a herramientas que nos permiten ligar este modelo anatómico. La precisión sigue igual de bien que en los ópticos, pierde algún grado de precisión en cuanto a los ángulos, pero no es tan significativo. El tercer tipo de datos que trabajamos en captura de movimiento ligada a esqueletos, son los dados por las cámaras de profundidad. El más popular que existió fue el del Kinect. ¿Cuál fue la facilidad con ello? La facilidad fue que el Kinect proveía un SDK completamente libre, los esqueletos, por así decirlo, tenían acceso, se tenía acceso gratis a él, y hubo una gran comunidad de desarrollo. ¿Cuáles son los problemas? El Kinect sí tiene muy mala precisión, muy mala resolución, llegaron mejoras, pero pues estaban atados a otro tipo de licencias pagas. Principalmente, ya en el análisis de movimiento, quiero recalcar que el problema del Kinect o de los sensores de profundidad es que al utilizar uno solo, solamente podemos captar ángulos frontales o si se hace una toma sagitada o superior, pero si necesitamos más precisión, pues deberíamos tener más sensores. Entonces, esos son los tres tipos de datos que nos encontramos típicamente en captura de movimiento. Bueno, observando este tipo de datos y la necesidad de representar estas estructuras espaciotemporales no lineales, pues definimos los siguientes problemas. El primero, antes de todo, que cualquier serie de tiempo sea representable en RKHS, conservando esas dependencias no lineales entre canales. Es decir, que esta representación, además de que fuese discriminante y permitiera tener una buena clasificación, no perdiera los elementos espaciotemporales estructurantes que permiten hacer una realimentación, específicamente en el caso de movimiento humano. Que ahí es donde definimos el segundo problema. Para mantener estos patrones espaciotemporales, conservar su relevancia y que una vez se trabaje en este RKHS, tengamos quién? Tengamos no solamente una clasificación, sino que tengamos una interpretabilidad de lo que está sucediendo con el movimiento humano. Ahora, particularmente, ¿qué es lo que encuentra uno en los métodos en biomecánica? Que el análisis de estas series de tiempo tienen que ser segmentadas, se analiza el principio y el final de la acción. Lo que queríamos era ampliar y que nuestro método permitiera tomar cualquier grabación y detectar automáticamente cuáles eran los elementos más significativos. Y como problema final, ya una gran necesidad desde la parte tecnológica y también desde el desarrollo académico es cómo integrar varias características, sean que vengan de un mismo tipo de sensor, o sea, que vengan de varios tipos de sensores. Es cómo podemos integrar información adicional ligada al estudio de las series de tiempo, siguiendo estrictamente con el mismo énfasis. Muy buena clasificación, discriminación y que permita hacer una interpretabilidad. Sobre la revisión de literatura, sobre el estado del arte, nos enfocamos a observar cuál es la representación de series de tiempo basadas en modelo y basadas en distancia. Las basadas en modelo, las allí listadas, podrán ver nombres clásicos, pero hablando específicamente de nuestras series de tiempo, qué problema tenemos con estos métodos. Normalmente se asumen linealidades, se asume que el proceso es estacionario, o ya para la implementación, el costo de cómputo se vuelve muy alto, se requieren muchos datos, unas bases de datos gigantes como lo requiere el último método, o lo clásico que tenemos en varios métodos basados en modelo, una apropiada selección de la topología, de la sintonización, es decir, no hay tanto poder de generalización. Sobre los métodos de representación basados en distancias, volvemos a encontrar los mismos problemas muy asociados a asumir que el proceso es lineal, otra vez muy orientados, hay que sintonizar muy bien, pero recalcando sobre los métodos basados en distancia, es que infortunadamente no permiten codificar bien estos patrones espaciotemporales. La medida de similaridad va muy bien, pero perdemos ese poder de interpretación. Ya relacionando específicamente los dos tipos de representación con los métodos habituales en el análisis de señales mock-up, pues listamos como primero y principal en el análisis biomecánico las variables cinemáticas, siguen siendo el gol estándar, siguen siendo el objeto de medida. ¿Cuál es el problema con ellas? El problema con ellas es muy buena para la evaluación, pero tienen una alta variabilidad entre sujetos y entre clases como tal. Yendo a los métodos automáticos que hay allí, pues aparecen los que listamos en la parte 2 y 3 y son muy buenos para la clasificación, pero en cuanto a interpretabilidad, se pierde interpretabilidad. ¿Por qué? Porque tienden a quién? A eliminar información de los canales, no sabemos cuál fue el canal que más tuvo información, eliminar segmentos corporales u otras cosas pues allí que deben de considerarse. Ahora, yendo a las representaciones basadas en modelo, vemos las clásicas, el estado del arte que siempre encontramos en nuestra área, pero particularmente que pasa con el análisis de mock-up. Ellas funcionan muy bien cuando están orientadas a quién? A la marcha, a la postura, a movimientos lentos, cíclicos, es decir, donde los canales más involucrados son las de las extremidades inferiores y donde cuando existan movimientos finos como la de las extremidades superiores, como gestos, lastimosamente pierden pues su poder de clasificación. Y el último método, otra vez, vuelvo a decirlo, pues requiere un número muy grande de datos y lo que tenemos normalmente en mock-up es que cada estudio que se hace pues necesita su análisis particular. Así, la pregunta, el objetivo general, en el objetivo general que planteamos, ¿cómo desarrollar un marco de trabajo que permita construir una representación híbrida? Es decir, que basada en modelos y distancias en RKHS puedan codificar estructuras espaciotemporales en series de tiempo no estacionarias multicanal. ¿Qué es lo que observamos? Que los métodos del estado del arte proveen métodos que consideran la distribución y la estructura de la serie de tiempo. Y, adicionalmente, las representaciones Kernel y las distancias basadas en Hilbert & Baines permiten obtener una sola medida, una sola medida sencilla, interpretable, que permita hacer, ¿quién? Esa realimentación hacia el área que era de interés en movimiento. Sobre, ya para lograr esto, se plantearon los tres objetivos específicos con lo que nos iremos a lo largo de la presentación de resultados. El primero, pues, tener una medida de similaridad funcional en RKHS, específicamente para nuestras series de tiempo no estacionarias y que permitan codificar muy bien esas relaciones no lineales. El segundo, que la metodología permita identificar estructuras espaciotemporales pensándolo en una etapa de feature extraction, cómo codificar series de tiempo para luego hacer una clasificación. Nuevamente, con el mismo enfoque, señales multicanal no estacionarias. Y como tercer objetivo específico, proveer una metodología de representación funcional que permita considerar múltiples RKHS, tener información de múltiples fuentes, nuevamente, sobre series de tiempo no lineales, conservando las estructuras espaciotemporales. Pero ese es el objetivo 3. Cómo proveer esto desde varias fuentes o varios puntos de vista. Bueno, así, mostrando la metodología, esta diapositiva aún no es muy rica, pero me gusta colocarlo desde el punto de vista clásico de reconocimiento de patrones, donde nuestra etapa de feature extraction no, es una etapa de codificación no estacionaria, basada en kernels. Ahora, para tener una representación que sea discriminante en la clasificación, propusimos el operador de cross-covarianza, este siendo el aporte como tal, nuevo al conocimiento en esta área. Y una vez teniendo la representación de disimilaridades, gracias al operador de cross-covarianza, la clasificación o inclusive la visualización va a ser bastante sencilla e interpretable. Bueno, así empecemos por el objetivo 1. Queremos codificar series de tiempo no estacionarias en RKHS. Para ello, vamos a utilizar Hilbert Embedding y vamos a utilizar el operador de maximum mean discrepancy o MMD. Para la codificación de las series de tiempo, perdón, optamos por utilizar como primer filtro adaptativo el Quanticide Kernel List Business Square o el QKLMS, como le conocemos. ¿Cuál era el propósito de utilizar Quantites KLMS? ¿Qué Quanticide Square o MMD provee un diccionario reducido en el proceso de predicción basado solamente en el error que queríamos que tuviese estimada la predicción? Es decir, lo que nos provee el Quanticide Square o MMD son los codebooks más relevantes para la serie de tiempo y la relevancia de cada uno de ellos en los pesos que ustedes ven allí alfa en la ecuación 1. Esta información es la fundamental porque nos dice no solamente cuáles son los codos más importantes, sino quién, su relevancia en la serie de tiempo, en un proceso de predicción que es el que hace los filtros adaptativos Kernel. Ahora, una vez teniendo la codificación, una vez habiendo pasado por Quantites KLMS, ¿cómo hacemos esa comparación? ¿Cómo calculamos esa medida? Allí es donde recurrimos a maximum discrepancy. Recurrimos a cómo es el embebimiento en un espacio de Hilbert de distribuciones marginales. ¿Qué queremos mostrar sobre la ecuación 2? Lo que queremos mostrar sobre la ecuación 2 es que teniendo dos distribuciones marginales, una P y una Q, está definido un operador representativo de cada uno de ellos, donde calcular la similaridad entre ellas es simplemente quién, es una distancia L2. No tiene mayor dificultad. ¿Cuál es la gran ventaja? Ya lo vamos a ver qué sucede cuando nos recurrimos a nuestros filtros adaptativos Kernel. Entonces, si la codificación está dada para dos modelos, llamémoslo uno FN y otro FM, gracias a que estamos, gracias a este embedding en el RKHS, podemos observar que las estimaciones dadas por los codebooks y los pesos en relevancia, ¿son fácilmente quién? son fácilmente desarrolladas en esta distancia L2. Observen cómo la media de similaridad entre dos modelos de series de tiempos no es nada más que una simple combinación de los Kernel generados por los codebooks, Kernel propios, Kernel conjuntos, ¿y por el quién? Por el peso dado en cada uno de los procesos. La medida se simplifica, la medida es inmediata y de bajo costo. Perdón, se me saltó desde acá. Así, teniendo esta medida basada en CAPS, pues proponemos validarla. Dentro de la investigación, dentro del trabajo de doctorado, construimos una base de datos de movimiento, apoyados con la Universidad de Caldas, con los expertos y los deportólogos, tuvimos 17 jugadores rankeados y categorizados por ellos mismos y lo que queríamos ver era, bueno, ¿cuál era el avance? ¿Cómo mejoraba la ejecución? ¿Cómo eran los de alto rendimiento respecto a los demás? Poder hacer un análisis como tal de gestos deportivos, pero de forma grupal. El protocolo, pues fueron marcadores ópticos, videografía infrarroja a 100 Hz. Lo importante sobre cada uno de los registros es que en los registros, todos en los registros, se le indicaba al jugador en formación que golpeara la pelota durante 30 segundos, tantas veces como lo quisiera hacer, 5, 6 saques, 10, 12 golpes de derecha. Allí los golpes, allí indicados en el literal. Además de eso, aprovechando que teníamos el soporte de ellos, tenemos datos antropométricos y de condición física para ver cuál es la habilidad o qué características tiene la persona en formación para jugar al tenis. Ese era el propósito de construir la base de datos. Bueno, hablando ya del experimental setup para validar este primer objetivo, pues el propósito es observar cómo esa distancia basada en CAPS y MMD puede mostrar el desarrollo progresivo del jugador. El dataset ya es el nombrado, cuál es el baseline con el cual nos comparamos realmente modelos cinemáticos. Siguen siendo el gol estándar en cualquier lectura. Y vamos a ver el desempeño con una inspección visual de qué se logró con estas medidas de similaridad y si se quiere, pues unos índices, siluetas para ver los clúster formados por las proyecciones. ¿Listo? Sobre sobre las variables cinemáticas. Estas son las variables cinemáticas calculadas sobre el grupo de la base de datos. Para el entrenador, para esta persona, es claro cómo los de alto desempeño tienen unas variables más altas o son diferentes a los regulares a un punto de vista y evaluación. Sin embargo, en algo tan sencillo como un análisis de varianza, como hacer ANOA de una vía colocando una sensibilidad de 0.05, se puede observar que esto no da discriminancia, que las únicas dos discriminantes son las allí notadas en azul. E inclusive, para el cálculo de estas variables, hay que hacer siempre el proceso de segmentación. Si nosotros tomamos además esas variables cinemáticas y queremos hacer una interpretación del avance o no, con una proyección en dos dimensiones, con KPCA, podemos observar que no hay forma de evaluar progreso. Los que están en azul son los mejores, los que tienen los gestos más similares y no, allí no se observa, mientras que los que están en rojo están en formación. Los índices y silueta ayudan a ver muy bien cómo qué tan dispersos, qué tan agrupados están los grupos. Cuando nosotros ya proponemos nuestra codificación con filtros adaptativos kernel, pues hay que tener la premisa, no queremos que el filtro sea el predictor perfecto. Allí podemos ver los errores como tal en predicción. Esto está crossvalidado en 10 lotes como tal. Y aunque la variabilidad es alta para alguno de los sujetos, tenemos un error medio en predicción bajo. Vamos a trabajar pensando en hecho. En la generalización vamos a observar cuáles fueron los resultados. Los resultados son los siguientes. Entonces, tomando la medida de similaridad en RKHS, gracias a quién, gracias a la codificación y construyendo la matriz de similaridad, podemos ver que esta matriz proyectada en dos dimensiones muestra claramente cómo los de alto desempeño que tienen los gestos más parecidos están más concentrados en su desarrollo, mientras que los que están en formación, que igual pues fueron clasificados como de alta disponibilidad para el tenis, apenas se puede ver cómo van progresando y llegando hacia quién, hacia los de alto desempeño. Es decir, con esta primera medida sencilla y con la codificación vemos que hay una realimentación para el análisis grupal. Ahora, para el segundo objetivo. En el segundo objetivo, lo que queremos es quién, extender esta codificación de la primera parte encontrando ahora la relevancia de los canales. Adicionalmente, involucrando otra información sobre el CAF como son las variables latentes. Aquí, formalizando un poco más el modelo, por cada serie de tiempo que se tenga o por cada registro, vamos a decir que hay un modelo, un modelo compuesto de sus codebooks, que son los valores centrales allí, pero también de sus correspondientes funciones latentes, sus valores deseados, que era lo que queríamos en la serie de tiempo. Así, si tuviésemos dos modelos a comparar, un modelo P y un modelo Q, nuevamente, con el operador de embebimiento dado en el RKHS por MMD, esto se vuelve quién? Nuevamente, una distancia L2 fácilmente quién? Fácilmente expandible y analizable. ¿Qué es lo que hay que, con qué tuvimos que entrar allí? Considerar que la función latente y la entrada estaba desacoplada. Si consideramos que ellas están desacopladas, que no hay influencia de una sobre la otra, en el momento que aparezca el kernel, el kernel conjunto de P y Q, podemos separar perfectamente un kernel basado en quién? Basado en los datos más significativos y otro kernel basado en la función latente. Aún más, simplificando el kernel entre los dos modelos, si asumimos el primero gaussiano para los codebooks y el segundo lineal para las funciones latentes, pues podemos ver allí, en la ecuación B6, cómo se simplifica. Una vez simplificado ello, pues la distancia MMD basado en codebooks y en funciones latentes, va a ser esa expresión 7 que tenemos allí resumida de forma matricial, de una forma bastante simplificada. Ahora, en este objetivo 2, no solamente queríamos incluir las funciones latentes, queríamos ponderar la relevancia de cada canal y observar su contribución desde la similitud entre canales. Para ello, ¿se construyen quién? Se construyen matrices kernel por cada uno de los canales y una vez teniendo las matrices kernel por cada uno de los canales, pues hacemos una alineación de kernels utilizando central kernel alignment. ¿Cuál es la ventaja de central kernel alignment? Es un método de combinación convexa, muy del estado del arte, provee muy buenas prestaciones y lo más sencillo, ahora hablando de interpretabilidad, que nos da ponderaciones de cada uno de los kernels. Así, con estas ponderaciones, pues podemos hablar de cuál era la influencia de cada uno de los canales. En el experimental setup, esto es lo que queremos observar, cómo soporta la codificación basada en codebooks y funciones latentes. Unido con MMD, la codificación espaciotemporal, hay que aclarar que quién se utilizó como función latente. Las funciones latentes que se utilizaron fue la primer componente principal de cada uno de los canales. Recuerden que tenemos información mockup tridimensional, trabajamos con esta primera proyección. dataset es el ya descrito, el baseline que hicimos acá fue la interpretabilidad, no nos comparamos con otros métodos y cómo evaluamos el desempeño con la inspección visual de la relevancia de cada uno de los canales y la clasificación y el acierto en la clasificación propia. ¿Qué nos provee SKA? ¿Qué nos proveen esos valores alfa de la combinación de kernels? Nos proveen que para analizar específicamente este grupo de sujetos en todas las acciones deportivas, ¿cuáles son los canales más relevantes? Allí ustedes pueden ver claramente los que están ligados al miembro superior, los que no están ligados al miembro superior y todos están relacionados con la ejecución de la acción entonces. Como se acaba fácilmente, ya podemos sacar relevancia por cada uno de los canales si así lo requerimos. Ahora, teniendo la matriz kernel construida por SKA, pues tenemos ¿quién? Un kernel de similaridad para toda nuestra base de datos con ella. Ya podemos proceder a hacer una etapa de clasificación o inclusive una etapa de visualización. En la etapa de clasificación observamos que con un KNN simplemente 3 igual los otros tuvieron desempeño similar, el acierto de clasificación es bastante alto. Claro, hay algunos elementos por corregir, pero observen cómo se puede hacer una clasificación codificando las dinámicas espaciotemporales de señales de tiempo multicanal. Ahora, en el objetivo 3 vamos a volver a tomar esta base de datos y si la vamos a comparar y generalizar contra lo que nos dicta el estado del arte. Perdón, voy acá. Para esta parte 3 lo que requerimos es codificar la serie de tiempo pero desde un punto de vista de quién desde representaciones desde múltiples fuentes involucrando formalmente el operador de cruzcovarianza. Por eso siempre aparece en Rorjito este es el aporte como tal al estado del arte. La metodología va a ser similar a las demás. Bueno, así, hablando específicamente sobre distribuciones marginales, ¿qué pasa cuando nosotros queremos comparar dos distribuciones de probabilidad, llamémoslas X y llamémoslas Z basadas en esas series? Pues el mismo operador de embedding dado por MMD permite calcular lo que eso es una distancia de dos bastante sencilla de calcular. Necesitamos estimar quién? Los operadores y eso es para el caso de nuestras series X y Z. Ahora, ¿qué pasa si consideramos ahora un segundo RKHS? En este segundo RKHS vamos a considerar que es otra fuente, aunque viene del mismo sensor, donde van a estar las variables latentes. Teniendo un segundo RKHS, pues vamos a definir un operador de cross-covarianza y en dónde va a estar ese operador de cross-covarianza en un espacio conjunto tensor de los dos primeros. Más sencillo lo podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica observen cómo teniendo en el espacio X las series de tiempo X y Z y en el espacio Y las funciones latentes L y Y primero podemos proyectarlos al RKHS con el operador de Mbein dado por MMD y luego en la proyección en un espacio tensor cómo ligar la comparación de quién? del operador de cross-covarianza de X y su función latente y su función latente Y y de Z y su función latente S L perdón. Allí es donde mostramos que con los dos Mbeins perdón gracias a los Hilbert Mbeins podemos ¿quién? podemos ir a otro espacio donde relacionemos dos diferentes RKHS pero ya vamos a ver cómo desarrollamos esto ahora el desarrollo pues hemos definido ¿es quién? la distancia pero entre Mbeins conjuntos Mbeins conjuntos X y Y y Mbeins conjuntos Z y L nuevamente fue mucho la utilización de las definiciones de MMD podemos abrir nuevamente esa distancia L2 y podemos hablar que la distancia entre dos modelos está dado por la ecuación 13 ¿qué nos exige la ecuación 13? ya nos exige tener ¿quién? las funciones de densidades de probabilidad conjuntas pero pues como nosotros trabajamos es con un set de datos discretos estas integrales se van a aproximar a sumas y así podemos obtener una expresión matricial como la que tenemos en el segundo enunciado esta expresión matricial pena que allí se quedó sin número esta expresión matricial que observamos seguimos observando las matrices kernel ligadas ¿quién? ligadas a los codebooks ligados a la codificación espaciotemporal y en este caso tenemos matrices beta ¿para quién? para estimación de las densidades de probabilidad conjuntas ahora asumiendo que las densidades todas las densidades de probabilidad como equiprobables y asumiendo como lo habíamos hecho en la parte 2 que x y y están desacopladas pues tenemos que que podemos separar esas funciones densidades de probabilidad así se simplifica mucho el modelo y tenemos que la distancia entre esos dos modelos conjuntos está dada por la ecuación 15 una ecuación matricial con kernel construidos a partir de los con kernel construidos a partir de los codebooks con kernel construidos a partir de las funciones latentes para validar esta tercera parte entonces nuestro propósito es mostrar cómo este operador de cross covarianza permite la comparación de quién de distribuciones de probabilidad múltiples bueno ahora si entrando muy en específico a ir a tener un muy buen baseline en el estado del arte ya optamos por tres diferentes datasets el primero UCR un dataset con series de tiempo donde no es específicamente movimiento hay mucha naturaleza de señales señales sintéticas espectros señales de origen biológico señales de sensores etcétera eso es UCR un gran dataset y es relativamente reciente el challenge que lo hicieron mientras desarrollé el doctorado una segunda base de datos de mock-up si abierta y pública llamada HM05 y pues la base de datos que construimos el baseline otra vez interpretabilidad biomecánica pero hablando de UCR y HM05 nos comparamos con la precisión en clasificación dada por el estado del arte ¿cuál es nuestro plus con nuestro método? nosotros si utilizamos los videos de longitud total mientras en los otros siempre se toman siempre se toman videos segmentados en el caso de movimiento ¿cómo evaluamos el desempeño? precisión en la clasificación e inspección pues de datos relevantes para la primera para la primera que era UCR son tomando este superdataset tomamos los 31 que tenían clases binarias ¿y qué es lo que podemos ver? la premisa que habíamos dicho desde el primer objetivo los filtros adaptativos kernel codifican muy bien escogen los code words donde cambia donde la información dinámica de la serie de tiempo es importante como lo pueden ver allí para un ejemplo de esta clase eso es la inspección visual ahora en la clasificación un momento en la clasificación comparando los métodos del estado del arte contra nuestra metodología observamos que tenemos resultados muy competitivos y aclarando que no solamente hice la prueba con los caps y la variable latente sino que las dos primeras que ustedes ven acá en rojo no solamente se quiso trabajar con quantites KLMS se trabajó con otro caps como es el KRLS tracker y donde en ellas dos no se utilizó la función latente ¿qué pasa si mantenemos los pesos como en el objetivo 1? si mantenemos los pesos como en el objetivo 1 para calcular la distancia igual el desempeño es bueno cuando ya tomamos nuestra función latente que es el último que ven ustedes acá en rojo el join kernel que lo nombramos así en la experimentación seguimos teniendo resultados muy comparables a todo lo que se tiene en el estado del arte la gráfica de la derecha pues muestra esta gran bondad que tiene que tiene la codificación basada en kernels en tener un número limitado de codebooks en quantites KLMS está dado siempre está optimizado gracias al error de predicción en el KRLS tracker perdón si es se me saltó esto acá si es si está dado como fijo desde el inicio sin embargo hay que aclarar que estas series de tiempo son de longitud 3000 5000 200 y tenemos una muy buena representación perdón que se me había salto acá ahora segunda base de datos la de movimiento pública hdm05 que podemos ver con nuestra metodología podemos observar podemos identificar los codebooks sobre las funciones latentes allí proyectadas ambos ayudan a codificar los patrones cíclicos e incluso los no estacionarios para hacer una señal multicanal por lo cual pues la motivación con el uso de codebooks está más que justificada y de las funciones y de las funciones latentes esto para permitir una orientación que así trabajemos desde múltiples vistas vamos a tener interpretabilidad suficiente allí teníamos seis tipos de movimiento sobre ahora sí sobre el estado del arte y la precisión en clasificación nos comparamos con una representación basada en modelos y con una representación basada en distancia y con dos representaciones basadas en modelo obtuvimos unos resultados competitivos en la clasificación que cuál es el plus como les decía al principio sobre nuestro método nuestro método hace toda la estimación sobre sobre la serie de tiempo completa no necesita segmentación los otros sí donde inicia acción donde termina la acción entonces pues combinando nosotros cualificación CAF y y esta distancia basada en en el operador de cross covarianza pues tenemos resultados bastante satisfactorios sin necesidad de segmentar finalmente pues para terminar con la base de datos de tenis para ver un poquito un poco más de interpretabilidad observen sobre cada uno de los movimientos como la codificación CAF y ese peso que da la primera codificación la relevancia nos muestra pues las poses más significativas en la ejecución de cada acción y hablando sobre ya toda la serie de tiempo ya les había dicho que grabábamos 30 segundos que repetían la acción varias veces observen que la codificación o los los codwords perdón son ubicados miren que están más acumulados hacia el inicio de cada una de las acciones sea la serie de tiempo estacionaria o no estacionaria la información está en el principio de la ejecución y luego los otros codwords ayudan a quién a interpretar dónde hubo cambios en la ejecución o perfeccionamiento en la ejecución inclusive pues en el documento de tesis se observaba mucho mejor con una base de datos de runners que habíamos incluido pero pues no tuvimos tan buenos resultados de clasificación pero si la codificación observen cómo se concentra hacia la parte inicial y lo otro es quién cómo mejoró cómo corrigió en algún momento la acción interpretabilidad que no se tiene que hay que hacerla en biomecánica segmento por segmento dato por dato sobre la proyección sobre la variable latente vemos las mismas ventajas identificar patrones estacionarios o inclusive no estacionarios e integrar estos múltiples puntos de vista bueno finalmente sobre la precisión de clasificación tomando nuestra base de datos observamos que en promedio está en el 81% que respecto al objetivo 2 hubiese parecido bajar pero acá es lo que necesito resaltar en el objetivo 2 cuando utilizamos CKA como método de alineación de kernel CKA trabaja de una forma supervisada necesita información de las etiquetas para hacer una combinación efectiva y obtuvimos unos resultados de clasificación allá inclusive unos del 100 sin embargo acá lo que queremos mostrar es que en ningún momento hemos utilizado etiquetas para la codificación con CAF que la codificación con CAF fue individual dio la información más relevante sin importar el tipo de etiqueta de acción y luego cuando vamos a clasificar pues hombre tenemos unos resultados bastante competitivos esto es una gran característica de nuestro método no es no es supervisado en la etapa de clasificación finalmente pues para terminar ya la presentación de resultados quisimos mostrar cómo estas medidas de disimilaridad dada por el operador de cross-correlación qué relación pueden tener ya con otros tipos de metadatos como son las variables antropométricas o como las variables de condición física haciendo un un embedding de estas matrices de de estas matrices de distancia de de similaridad podemos observar allí hemos colocado las cinco las cinco variables más correlacionadas podemos observar cada uno de los movimientos cómo está relacionado quién con estos metadatos inclusive si ustedes notan unos que están allí en negrilla dentro de cada dentro de cada una de las columnas nos muestra también cómo hay una alta correlación entre un movimiento y en el otro dado por quién por este único indicador que es el que hallamos con el operador de cross-covarianza esto lo que nos permite es sobre los resultados observar que nosotros podemos podemos acoplar muy bien las técnicas de machine learning automáticas para sacar información relativa e importante en el tiempo y en el espacio y así poder tener una interpretación biomecánica mucho más rica que permita hacer interpretaciones y planeaciones posteriores como conclusión y para finalizar esta presentación pues qué fue qué es lo que hemos hallado hemos hallado una distancia funcional en RKHS basado en quién basado en CAPS para codificar señales series de tiempo no estacionaria que es lo de resaltar acá que todo esto es sin información de las etiquetas no hay supervisión obtenemos una buena clasificación y discriminación sin en ningún momento haber dado información a priori sobre las etiquetas en una segunda conclusión pues logramos construir todo este framework basado en Hilbert & Bain procurando que se que fuesen relevantes las estructuras espaciotemporales y pudiendo integrar quién tanto los codebooks como las funciones latentes asociadas a esta serie de tiempo multicanal finalmente todo este framework general lo pudimos extender inclusive a considerar a distribuciones conjuntas utilizando también quién nuestro Hilbert & Bain también buscando que nos mantuviera estos patrones no estacionarios que nos mantuviera estas estructuras espaciotemporales en conclusión pues nuestro operador basado en cross covariance permite analizar múltiples distribuciones de probabilidad o inclusive distribuciones conjuntas esto para hacer un soporte a lo que es análisis de múltiples fuentes así pues nuestro nuestro trabajo proporciona un un marco de trabajo discriminante en series de tiempo en estudio de movimiento humano a partir de datos mock-up incrementando tanto el acierto en la clasificación como la interpretabilidad de los datos como trabajo futuro pues además de los tradicionales que probemos en otros datasets aumentemos a dataset más grande o trabajemos con acelerómetros y los clásicos en métodos kernel porque no salen del kernel gaussiano o prueben otros tipos de kernel si es muy importante decir que lo primero que debemos considerar es trabajar con otros métodos que codifiquen la información dinámica como son los filtros de Kalman como son los propios GPs como se puede integrar en deep learning en una capa como tal lo importante es que sea el método que podamos integrar a la codificación la codificación de esos pesos esté asociado a unos kernels igual ya pensándolo desde abajo desde la aplicabilidad disculpen ya desde la aplicabilidad si queremos ir a lo que es sensor fusion o considerar múltiples fuentes disculpen o considerar pues múltiples fuentes de diferente naturaleza para el análisis y la interpretabilidad bueno los productos académicos logrados en este trabajo artículos Q2 conferencias internacionales muy importante resaltar nuestra nuestra base de datos construida y y analizada en el desarrollo del proyecto y pues finalmente no me queda más que los agradecimientos a las entidades que patrocinaron este trabajo doctoral a MinCiencias con la beca de doctorado durante los primeros cuatro años a la Universidad Autónoma de Occidente durante estos dos últimos años en un apoyo de tiempo completo y en los cuatro iniciales también tuve he tenido apoyos de ellos a la DIMA y a la Facultad de Ingeniería de Manizales que hicieron posible la movilidad tanto para eventos como para mi pasantía en la Universidad de Cantabria y un sincero agradecimiento pues al grupo del profesor Ignacio Santa María Grupo de Tratamiento Avanzado de Señal que fue el que realmente me dio el despegue en este trabajo involucrando las funciones latentes bueno me pasé dos minutos pero muchas gracias bien Juan Diego felicitaciones Juan Diego entonces a continuación queremos escuchar a nuestros jurados iniciamos con el profesor Mauro Callejas Cuervo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC adelante profesor lo escuchamos gracias muy buenos días pues en primera estancia felicitar a Juan Diego excelente trabajo despliegue matemático bastante importante interesante y que aporta sobre todo en la parte de aplicación lo que es el análisis y la captura y análisis del movimiento humano y bueno entre mis preguntas estaría Juan Diego si el desarrollo de la tesis doctoral por ejemplo pudiese ser aplicado en la clasificación tomando fuentes hibridas de información pues veo que lo lo toma ya en un trabajo futuro o va a ser uno de los trabajos futuros pero como podría de pronto proyectarse o como como piensa usted el desarrollo de ese trabajo futuro teniendo como referencia información por ejemplo biomecánica de diferentes fuentes pues muchas gracias primero me abro por las palabras pues lo primero que tendría que decir y acotando mucho esto es que al integrar otras fuentes y al existir limitaciones sobre los modelos biomecánicos primero debe acotarse no por cuerpo completo o por esqueleto completo sino simplemente por segmentos a estudiar si vamos a estudiar problemas como lo tenía en la base de datos de runners si son problemas como tal en la pisada o en la alineación como tal de las articulaciones solamente ir específicamente a esos segmentos para tener más acotable estudio o en el caso de extremidades superiores ir solamente a modelos de brazo de hombro que en hombro esto ya se complica muchísimo pero no atacar esto desde una adquisición completa de cuerpo y luego de estos sensores no ya hay que ir a segmentos corporales específicos y analizarlo allí primero la verdad no me atrevería a decir que lo puedo hacer con sensores inerciales pegados de todo el cuerpo no no porque pues vieron las dificultades y el cuidado que hay que tener con ellos perfecto sí muy bien sí 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 esa es una de las de las especialidades que hay que tener en cuenta o de la especificación es mejor que no puede ser el análisis completo del esqueleto por otra parte Juan Diego porque claro obviamente nosotros cuando trabajamos con sensores inerciales y magnéticos que es mi especialidad para el análisis del movimiento hablamos de esos goals estándar que son los sistemas de captura ópticos de movimiento porque de pronto dentro del desarrollo del proyecto no se usaron IMUS digamos para evitar o poder hacer una correlación con los datos obtenidos basado en el sistema de captura óptico de movimiento es decir para haberse podido hacer una triangulación y poder de pronto decir el desarrollo nuestro de la tesis doctoral aporta más de pronto para este sistema de captura de movimiento que para este otro también veo que puede ser un trabajo futuro Juan Diego lo que sucede es que en la parte de captura de movimiento óptica si están más definidos si están más integradas todas las metodologías todos utilizan las mismas se utiliza el mismo gol estándar es decir hay una integración y una forma clara que esté yo en el laboratorio A, B o C si voy a trabajar con ópticos hago exactamente lo mismo el problema con IMUS y con pues con sensores inerciales es que hay una gran comunidad pero todos hacen sus cosas diferentes o sea todavía no hay un método integrado y lo digo porque cuando nos quisimos ir a análisis de 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 movimiento con enfermedades neurodegenerativas va a coger uno IMUS y uno encuentra o sea hasta la misma hasta el mismo Movement Disorders Society dice no hay lastimosamente los IMUS son muy buenos pero no se ha podido integrar una metodología entonces hay que decirlo si yo fuera a integrar eso es lo que encuentre yo solo y pueda aportar pero que me pueda comparar contra alguien en IMUS esa es la dificultad no hay un baseline todavía definido vale muy bien ok Juan Diego de nuevo felicitarlo un gran trabajo y y sobre todo un aporte importantísimo en la parte de la aplicación vuelvo y digo en la parte ya ya digamos de ciencia básica ya vendrán mis colegas a hacer las preguntas pero desde el punto de vista de aplicación que que es digamos el área de actuación de mi grupo es un aporte bastante interesante felicitaciones nuevamente muchas gracias gracias profesor Callejas invitamos ahora al profesor Víctor Elvira a Regi de la Universidad de Edimburgo adelante profesor ahora ¿puedes oírme ahora? si si ¿puedo? genial gracias gracias bueno lo primero muchas gracias por la invitación es para mí un honor estar estar aquí y lo siguiente y mucho más importante felicidades Juan Diego por este gran trabajo ahora voy a detallar brevemente no quiero extenderme mucho tampoco pero bueno siempre surgen comentarios y algunas pequeñas dudas o cosas que se pueden comentar también hacer extensible la felicitación a Andrés por supuesto por la dirección y bueno la gente que haya estado sido parte de la supervisión o con supervisión e incluso también a los compañeros de la Universidad de Cantabria que sé que te tienen en alta estima y son conscientes de que has hecho un gran trabajo también así que de parte de ellos de alguna manera algo informal transmito las felicitaciones respecto al trabajo bueno ya lo hablábamos incluso durante la revisión de la tesis para mí es un gran trabajo tiene un montón de elementos de distinta naturaleza por ejemplo ahora está hablando el profesor Mauro de la aplicación desde luego que la aplicación o el conjunto de posibles aplicaciones es de alto impacto con lo cual bueno no digamos si se puede aplicar este tipo de mecanismos de herramientas para detección de problemas neurológicos o estoy seguro de que se puede como así hemos discutido más de más de una vez se puede y como has mostrado en tu trabajo se puede yo creo que el rango de aplicaciones es enorme y también depende ahora de de ti si estás interesado en seguir por estas líneas y en la gente con la que has estado trabajando los compañeros si quieren seguir explotando aplicaciones pero me parece me parece de muy alta calidad tiene mucha para mí tiene mucho valor lo que has hecho porque normalmente encontramos tesis que son teóricas y que tienen un componente teórico pero difícilmente metodológico otras que son métodos pero no hay mucha teoría tampoco y ni siquiera además de la aplicación o las que son muy aplicadas y yo creo que San Diego que tú concentras todo un poco aquí tienes métodos la cajita roja como decías antes es una contribución metodológica claramente tiene un sustento teórico como creo que bueno que has sabido explicar y como que me parece también que cuando estabas en la Universidad de Cantabria aprendiste sobre cuál es la base de todas estas técnicas y la aplicación ya la hemos ya la hemos dicho así que fantástico la presentación me ha gustado mucho soy muy entusiasta creo que lo has presentado de manera muy didáctica muy clara sin entrar en muchos detalles porque a veces no se puede no hay restricción de tiempo pero pero me ha gustado mucho hay publicaciones hay varias publicaciones que soportan también la calidad de este trabajo y además quería poner en valor la generación de la base de datos que decía hoy en día es muy importante pues tener un control de los datos hacer una generación de base de datos ponerlo de manera pública no sé si está de manera pública luego me lo puedes confirmar todo esto son buenas prácticas por motivos de reproducibilidad de la ciencia y ahora mismo creo que se da bastante importancia a todo esto muy brevemente voy a pasar a una serie de preguntas ya te digo nada nada dando muchos detalles tenía una pequeña duda en la página 27 en la slide 27 no sé si pudieras compartirla sí lo voy a volver a compartir ya un momento creo que era la 27 un momento acá esta aunque lo estaba viendo sí esto es una reducción de dimensionalidad es una especie de PCA ahora estaba viendo que es KPCA no sé si es KERNELPCA ¿cómo has conseguido estas gráficas? porque se ve muy bien la diferenciabilidad de las distintas clases simplemente tomando la proyección de la matriz de similaridad pues se KERNELISA la matriz de similaridad por así decirlo y estas son las dos primeras componentes y listo vale me quedaba esa duda ahora igual como lo pasaste rápido y no tenía las slides delante veo arriba que pone el KERNELPCA de acuerdo lo que pasa es que también cuando hablo de todos estos en BEN y todo esto tampoco me meto mucho a decir que se sintonizó o no se sintonizó no realmente hablando en general de todos los métodos KERNEL todos el sigma de todos fue simplemente la medida entre las distancias de los datos no hubo ningún método muy avanzado de sintonización o sea yo como soy como de un área de lo que es el pattern recognition pero como viejito donde lo que buscábamos era tener métodos generalizantes que pudieran soportar y uno pudiera ir bien de una parte a la otra no soy tan amante de la supersintonización que modernamente ya le he llamado overfeeding no para mí todos los métodos trabajaron en forma general se sintonizaron en forma general ese KPCA no tiene nada raro como tal el sigma está basado en la medida de las distancias y se acabó cual si es algún pecado que yo decía que solamente me quedé con con kernels caucianos pero esa es una proyección bastante simple de acuerdo entendido puedes ir a la 32 por favor si acá la 32 si me gusta la simplicidad de esta combinación convexa de los kernels la pregunta era exploraste algún otro tipo de combinación ahora está muy de moda porque de hecho esto se se conecta mucho con la con la combinación de estimadores combinaciones lineales no lineales y la pregunta sería has pensado o has buscado alguna otra combinación no lineal por ejemplo o esto funcionaba también si si no la verdad no busqué otro tipo pues basado en kernels si hice en una de las publicaciones que hay analizar otros tipos de 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 relevancia y combinación pero hay características y lo comparé con con relief y con un PCA más avanzado pero aunque los resultados en relevancia fueron buenos para características que es una publicación que no que no se incluyó ni siquiera en el documento los resultados de clasificación se me cayeron mucho o sea mientras que seca o sea es que ha funcionado demasiado bien y demasiado simple pero si si probé por lo menos relief y PCA modificado para para selección de grupos de características pero se me cayó completamente la clasificación y por eso no lo incluí dentro del documento de tesis solamente tuve relevancia pues muy bonita esta parte biomecánica otra vez que el brazo que la muñeca yo interpretabilidad con los comparando pero no la clasificación se me fue al piso y por eso no la quisimos incluir entendido y además bueno no hay ninguna vergüenza en eso sino al contrario porque como sabrás mucha gente bueno parece que para publicar muchas veces necesitas hacer algo muy complejo y muy muy elaborado y a veces lo más simple es lo que mejor funciona entonces vamos yo pienso y creo que el principio de la navaja de Ocam es claramente si esto es sencillo una combinación lineal convexa en este caso con todos los coeficientes no negativos es suficiente para para hacerlo funcionar y funcionar lo que mejor pues vamos solo enhorabuena por ello y ya está no hay ningún problema por ello tenía curiosidad por saber y ahora ya me lo has aclarado muy bien tenía una duda más en la página o la slide esta es la 32 creo que es la 37 puede ser la 37 sí relativo a la clasificación bueno es una pregunta general cuando cuando estabas aquí me surgió la duda porque veía unos resultados tan buenos y digo pero entonces estás haciendo aprendizaje supervisado estás intentando encontrar la representación para maximizar la clasificación que es un problema de machine learning supervisado habitual lo que pasa que no lo habías mencionado y más tarde has mencionado que efectivamente no no lo estabas haciendo de esta manera entonces la pregunta es un poco más genérica ¿te sorprende que hayas buscado por otros medios cómo optimizar o cómo hacer esa representación sin buscar reducir una métrica de clasificación y luego cuando parece que tiene sentido desde el punto de vista también de interpretabilidad casualmente o no casualmente y esa es la pregunta en clasificación funciona también ¿qué opinas? pues la verdad allí había utilizado Center Kernel Alignment pensando en que me mostrara la relevancia de cada uno de los canales para interpretabilidad y estaba feliz con ello ya cuando me fui a clasificar como clasifiqué fue el kernel de disimilaridad pero el construido por CK claro él ya tenía la influencia de las etiquetas porque CK tiene el target como tal entonces la verdad esto fue yo creo que fue con Nacho hace sí hace dos años aproximadamente los resultados de clasificación estaban súper bonitos pero primero no había un baseline con quien compararnos y segundo no había yo mostrado o caído en cuenta de la influencia que había tenido este Center Kernel Alignment pues por eso pues acá ya en la disertación quise decir bueno esto sucedió pero hay cierta influencia del Center Kernel Alignment nos dio interpretabilidad e influyó en la clasificación pero el método de codificación basado en CAPS no es el propósito necesito verificar que el método de codificación sea bueno por sí mismo y eso fue lo que quisimos mostrar nuevamente los resultados en la parte 3 que igual tampoco lo discutí en la parte 3 pero siempre he utilizado KNN pues por lo sencillo que sobre la matriz de disimilaridad es muy fácil la clasificación bastante directa sin embargo pues avanzando un poquito más y ya metiéndole una máquina de vectores de soporte o clasificadores más avanzados pues vamos a obtener sí un desempeño más alto creo que por allá no lo profundice pero si está permítame yo avanzo en las diapositivas perdón que se por las gráficas va cayendo esto o creo que no creo que que la eliminamos perdón bueno no teníamos una Andrés esa esa la eliminamos al final teníamos una donde comparábamos el que tenemos acá el que tiene desempeño más bajo perdón por las gráficas se me muera un poco y teníamos ya hecho uno con SVM que se disparaba pues aún más pues no no lo consideramos pues por seguir la misma línea que habíamos hablado de lo sencillo y lo generalizante pero esto se va a una máquina de vectores de soporte y ya tenemos la clasificación que tanto desean todos en Machine Learning el famoso 100% todo sobre el 90 y pico por ciento pero sí la teníamos hasta hasta estos días y pues era resultado nuevo igual estos resultados ya van a ser incluidos están incluidos en la publicación que está en revisión en el Q1 entonces por eso tampoco sacamos tantos de acuerdo de acuerdo no no de hecho era me siguen pareciendo buenos resultados de clasificación aún más sabiendo cómo vienen efectivamente sabiendo que no es el objetivo maximizar la clasificación y que es más una consecuencia según lo entiendo yo si lo he entendido bien de hacer las cosas bien y de encontrar una representación que es que es generalizable y que y que bueno que tiene que tiene sentido que es interpretable quizá una última pregunta bueno perdona si querías añadir algo no no que inclusive nosotros podríamos disparar estas clasificaciones si tomáramos los videos segmentados donde inicia donde termina acción ahí mismo se dispara todo que es como se ataca la mayoría de bases de datos en mocap o como se hace en biomecánica acá no acá trabajamos es con el video completo el mismo mira si es cíclico o no cíclico o sea el poder de codificaciones muchos pero yo podría fácilmente disparar esto igual ya hicimos unas pruebas con con Cristian como tal y sobre otras bases de datos inmediatamente se dispara si segmentamos los movimientos pero no no es la idea es sobre todo un video poder sacar las estructuras más importantes entendido una pequeña duda y con esto ya concluyo no me quiero extender en la 51 comentabas que tienes que tenías al principio de la serie es cuando tienes más elementos y luego ya cada vez se retienen menos imagino y es una pregunta muy inocente imagino que si procesaras no veo ninguna razón por la cual esto tenga sentido pero si procesaras la serie al revés sería al revés tendrías más elementos al final de la serie está relacionado en la manera secuencial en la que tú procesas los datos correcto correcto si basado en en CAPS tanto quantites KLMS como KRLST si ese es el principio aunque de pronto estoy suponiendo cosas que no debo hacer sobre este KRLST tracker porque ese si está basado más en GP y por ahí no me siento tan cómodo pero lo que es quantites que es el más utilizado si todos quedan al principio y cuando va apareciendo información relevante se va incluyendo por eso quedan todos al principio entendido si no era una duda un poco ya te digo un poco inocente porque claro uno puede pensar bueno pues igual habría una manera distinta por ejemplo no necesariamente del final al principio pero empezar por la segunda mitad de la mitad hasta el final y luego coger el principio no lo sé muy bien por qué quizás en alguna aplicación tendría más sentido ya que probando que efectivamente sí que tiene un impacto la manera en la que procesas los datos era simplemente en ese sentido fue el resultado que se dejó en la tesis con la base de datos de runners que era lo bueno era allí todos estaban era corriendo sobre una banda como tal y si uno veía la serie de tiempo era todas las series de tiempo eran cíclicas pero cuando uno tenía el que estaba el que se había recuperado de la lesión contra el que no y el élite contra el competitivo uno veía muy bien cómo se acumulaban al principio los cost books y el más competitivo así como el que se había recuperado de la lesión ya sobre toda la serie de tiempo aparecían muy pocos cost books o sea él en la ejecución trataba de hacer las menos correcciones posibles es decir su ejercicio era eficiente desde el principio mientras que la persona que no es tan competitiva o el que nunca ha tenido lesión pues de un momento a otro cambia el ritmo sin importarle entonces eso se ve muy bonito es en el en el resultado de la tesis aunque no fue buena la clasificación la codificación si del mismo ejercicio se veía completamente la diferencia muy interesante entendido perfecto pues no tengo nada más reiterar mi felicitación y nada que has hecho un gran trabajo desde mi punto de vista muchas gracias muchas gracias profesor Víctor ahora también le damos la palabra al profesor Víctor Adolfo Romero Cano de la Universidad Autónoma de Occidente adelante profesor bienvenido muchas gracias Jorge y muchas gracias Juan Diego Andrés y Germán por la invitación para mí es un voy a poner la cámara para mí es un gusto estar acá es el primer comité de evaluación de tesis doctoral en el que participo entonces para mí es de verdad que un honor estar acá primero que todo felicitaciones Juan Diego muy muy buen trabajo ya lo he dicho varias veces me parece que ese es un trabajo con una contribución clara y que y que es elegante además entonces primero que todo eso felicitarte y y entonces voy a hacer algunas algunas preguntas los digamos que una una característica bastante relevante en estos en cualquier tipo de trabajo con sensores es pues las características propias del sensor como son por ejemplo el ruido ¿cierto? siempre hay características de ruido en todo sensor yo me preguntaba ¿qué tan qué tan sensible podría ser la metodología propuesta frente a frente al ruido? imagínate que las mismas señales que procesaste les les pones un ruido entonces quisiera saber qué intuición tienes sobre el comportamiento del sistema del del framework en este en este tipo de situaciones pues en esa situación si se alcanzó a probar fue solamente sobre señales unicanal como era la base de datos UCR en UCR la naturaleza era bastante mixta de bastantes fuentes había ruido no había ruido pero todas ellas eran unicanal entonces por ese lado por el ruido estoy tranquilo en la unicanal ya cuando se vuelve multicanal ahí sí tendré que ir a otros tipos de codificación porque ahí es donde donde realmente por ejemplo GPs si la opción procesa es muy fuerte con ellos si me permitiría codificar señales multicanal y no tener problemas con el ruido pero este CAF trabaja muy bonito trabaja muy bien en el multicanal pues realmente porque hay que hablar que el movimiento aunque se puede considerar rápido es suave y hasta por el propio proceso ligado a la famosa esqueletización que hablo tanto el ruido no se ve pero entonces eso también dijo Andrésito venga usted y me decía también el profesor Ignacio en Cantabria muy bonito y qué pasa cuando usted tiene ruido en el objetivo 3 para hacerlo claramente trabajamos con UCR que si muy mixto sin embargo pues si faltarían pruebas específicas con números y con estimación de ruido cuál es su comportamiento respecto a eso pero en el unicanal los CAF funcionan bien monocanal si de una vez me cambiaría de método de codificación ok genial entonces yo creo que ahí responde esa otra pregunta que tengo y es muy en línea con lo que decía con lo que mencionaba Mauro y es pues genial considerar cómo se comporta el método cuando las cuando los canales corresponden a sensores de diferentes tipos entonces ahí vas a tener diferentes inclusive resoluciones diferentes cualidades de ruido entiendo que la solución sería cambiar de codificador probar otros codificadores y para finalizar algo que a mí me impactó bastante fue los los code words los code words ellos pareciera que además dieran una indicación sobre transiciones entre digamos estoy grabando cierto movimiento entonces pareciera que ellos son más son bastante altos en el momento en el que la actividad finaliza no sé si esa impresión es correcta la 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 finalización no estoy seguro la del cambio sí cuando hay cambios cuando hay hablando de movimiento cuando hay cambios en la ejecución y todo ello sí son muy altos pero pues ya cuando finalizó la verdad sobre la finalización no lo he visto es sobre los cambios sobre cómo sobre cómo cambia la ejecución por eso como le decía al profesor Víctor Elvira por eso me gustó mucho dejar en la tesis el de los runners porque aunque no me clasifico bien lastimosamente se da mucho esa interpretación de qué pasa en el movimiento cómo corrige cómo no corrige quiénes se preocupan más y quiénes se preocupan menos así que permítanme yo les voy a compartir porque he hablado mucho sobre lo que pasó en ellos quiero mostrarlo acá permítanme un momento Víctor presenta claro y mientras presentas voy a seguir con el comentario es que hay unas aplicaciones en análisis de serie de tiempo que son muy interesantes como son segmentación de actividades como es reconocimiento pero de actividades multimodales imagínate que me interese identificar una actividad que está compuesta de múltiples pequeñas actividades entonces sería interesante me gustaría saber cuál es tu intuición sobre aplicar tu metodología a estos procesos a estas otras aplicaciones de nuevo segmentación de actividades y reconocimiento de actividades que generalmente están compuestas por otras pequeñas actividades la verdad ese es un un gran problema que que nos hemos encontrado es cuando la serie de tiempo tiene combinación de varias actividades específicas es decir acá vieron todas las grabaciones de tenis tenemos toda la serie de tiempo inclusive me acuerdo que en las grabaciones se le caía la pelota a la persona la recogía volvía a empezar y eso no queda codificado porque había más acciones de las otras pero cuando ya se involucran varias acciones que se quieren reconocer si si va a haber dificultades en las pruebas que estamos haciendo para 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 la para otra publicación también hemos visto que cuando trabajamos bases de datos mocaf todas vienen muy mal etiquetadas o sea dicen no acá cuando estamos clasificando caminar eso es lo mismo si está corriendo pero terminando o sea esa esa ese ese label ese label esas etiquetas múltiples sobre un solo registro si si generan dificultad y si habría que cambiar también de método de codificación este funciona muy bien sin saber información de etiqueta pero pensando en que va a ser de una sola clase pero si hay que considerar que pasa si necesitamos codificar son múltiples clases en una misma serie ahí si cap se me queda ya le he sacado bastante la leche pero si si hay que ver con otros métodos de codificación podemos hacer ese múltiple etiquetado pero la verdad no no en el momento no no lo vería tan tan sencillo terminando acá con la edita Víctor disculpe le muestro y les muestro a todos esta es la base de datos de Runners no tuve tan buenos resultados en clasificación pero miren la ubicación de los codebooks acá en la primera fila tenemos los que son corredores élites contra los competitivos y miren como en el como en el inicio de la actividad se concentra toda la toda la información dinámica de la ejecución y simplemente durante todo el movimiento claro hay partes más altas partes más bajas pero miren que hay muy pequeñas correcciones muy poco significativas si nos vamos a los competitivos pues a los que son buenos pero todavía no están en el élite tienen más correcciones bajas pero tienen más y en el caso más interesante que es el de ir a buscar lesiones e ir como en un futuro dice el profesor Mauro Callejas ir a buscar desórdenes en el movimiento mire cómo se comportan los que se recuperaron de una lesión contra los que no han tenido lesiones observen que son muy parecidos a los élites tratan de inician muy bien la acción y una vez entran en su ritmo en los primeros ciclos de carrera como tal son muy pocas las correcciones que aparecen son mínimas precisamente porque vienen de un proceso donde ya se habían lesionado mientras que los que no están lesionados es muy bonito lo que muestran los codebooks no pues corren empiezan muy bien pero se cansaron o van a cambiar el ritmo o como diremos o se aflojarían el zapato bueno etcétera miren los codebooks lo que muestran al final pues ya ya está completamente la ejecución fuera de ritmo eso es algo que le comentaba el profesor Elvira y le quería mostrar a usted también Víctor lo bonito sobre sobre los codebooks genial genial bueno Juan Diego muchísimas gracias eso es todo de mi parte muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos profesor Jorge la idea es pasarnos al link que nos acaba de compartir por el chat cierto pero no sé si el director y el co-director tienen algún comentario ok perfecto buenas tardes buenas tardes profesor Andrés bueno primero primero agradecerle a a los jurados al departamento al ley y al propio Juan Hernán por el tiempo y la discusión con lo logístico a los jurados al profesor Víctor Elvira Víctor Romero al propio Mauro Callejas por todo el tiempo que le han dedicado a la revisión de Juan Diego las correcciones que nos enviaron en la primera versión de la tesis fueron bastante útiles para mejorar la presentación y la discusión de los resultados y de lo teórico a Juan Diego felicitarlo sabe que fue un trabajo arduo que tuvo bastantes dificultades incluso no académicas pero la constancia logró que llegar a este punto entonces lo felicito por su constancia y por su trabajo logramos llevar un buen producto académico en cuanto a las preguntas de los jurados ahorita en la insertación pues quería complementar un poquito en cuanto a el profe Mauro hablaba de la aplicación en otros tipos de circunstancias con múltiples sensores nosotros estamos trabajando en esto es nuestro objetivo la mayoría de proyectos que estamos manejando ahora están en el área de salud y en el área de visión y ahí es clave lo que Juan Diego desarrolló nos va a ayudar mucho a mejorar tanto la parte de algoritmos vamos a hablar con Deep Learning utilizar esos operadores de embebimiento múltiples para trabajar con redes profundas y amplias y ya desde la aplicación trabajar mucho con lo que es el progreso de patologías neurogenerativas y ahí se utiliza mucho por ejemplo en Parkinson nos utiliza mucho lo que es involucrar voz y movimiento entonces la mayoría perfectamente y en lo que tiene que ver ya con visión también estamos muy interesados en acoplar incluso en otros aspectos que trabajo yo con la tecnológica perera se ha hecho la prueba de comparar el rendimiento Imos y Kinet al tiempo incluso con neografía y pues yo creo que los organismos de Juan Diego podrían dar fruto con trabajos de maestría o incluso doctorado allá también en la UTP Víctor hablaba de la importancia de la tesis hablaba de la combinación no estacionaria también nos hemos dado cuenta de eso incluso algunos otros estudiantes están trabajando en combinaciones no estacionarias de SK para múltiples anotadores esos tipos de trabajos pero ya estamos en eso claro que sí es una línea importante y la idea es tener aplicaciones en Mocap cambiar esa combinación convexa que como decía Juan Diego aquí nos interesaba mucho la interpretabilidad biomecánica pero en otras aplicaciones necesitamos subir un poco más el rendimiento y ahí nos caería muy bien unos pesos que dependan del espacio de entrada y mirar cómo los metemos allá con las PDFs conjuntas o incluso ya pensar en tensores para deep learning donde habría que generalizar ese espacio tensorial aquí solo lo hicimos para dos espacios habría que pensarlo ya para tuplas y generalizarlo que también se puede hacer y en eso estamos trabajando también desde lo teórico queremos pasar a GPs efectivamente lo que decía el propio Elvira hicimos pruebas de pronto Juan no se acuerda al principio antes de ir a Cantabria hacíamos los filtros adelante hacia atrás y mirábamos la estabilidad de los codebooks pero de nuevo como los Mocap eran bastante suaves no cambiaba mucho ya en series más fuertes con cambios más abruptos sí influyen porque está sesgado el CAF al principio y por eso lo estamos probando con técnicas basadas en clustering espectral en GPs en donde la secuencia digamos el inicio de la secuencia no nos va a importar y poder de algún modo suavizar ese problema o ese sesgo más que problema lo que decía el propio Víctor la del ruido sí efectivamente ahí nosotros estamos de algún modo los CAFs sirven muy bien en Mocap pero en el TNG eso es una locura y entonces hay que probar con cosas un poquito más fuertes estamos trabajando con Deep Learning y con GPs poner la PDF sobre la función incluso con modelos variacionales puntos inducidos ese tipo de cosas para regularizar una forma mucho más robusta desde modelos de probabilidad a una regresión simple como lo que hacen los CAF entonces esa es una línea que estamos trabajando y nos interesa mucho pensando luego incluso en poder esos sensores múltiples de múltiples fuentes perdón algunos servirán con CAF otros servirán con GPs otros con Deep Learning entonces la idea es poder desde múltiples calman también Andrés calman exactamente entonces incluso poder mezclar tanto sensores y tipos de modelo desde que aguante la teoría de kernel reproductivo podría meterse en el esquema de Juan Diego y ahora con Deep Learning recurrentes con la lastimación de capas tipo kernel por el teorema en modelos aleatorizados con Fourier ya nos abre mucho nos libera un poquito el costo o de la restricción de número de muestras porque lo podemos meter en modelos de gran interdescendiente por lotes y seguro que lo vamos a explotar mucho más y no sé se me escapan algunas otras pero yo creo que eso era como lo que les quería contar agradecerles de nuevo muchas gracias por su tiempo y por su disposición y felicitar a Juan Diego por el buen trabajo gracias Andrés ahora invitamos al profesor Germán Castellanos para que también participe con sus comentarios adelante muchas gracias profesor Jorge muchas gracias por su colaboración un saludo muy especial y un agradecimiento a los jurados quienes muy pacientemente vieron el trabajo el trabajo ya lo decía Andrés es un trabajo que presenta cierta complejidad porque es un trabajo que no es usual porque tenía una carga también propia de experimentación porque la aritmética no era tampoco simple y un trabajo definitivamente si necesita la colaboración quiero dar una especial mención al grupo en la universidad en España que nos ayudó fueron muy pacientes este es un trabajo este es el primer trabajo de doctorado que cuya dirección sustenta Andrés en la sede yo lo felicito es un trabajo una carta de presentación arranca con pie derecho y finalmente yo creo que Juan Diego sabe el precio de lo que hace me parece que entiende que el propósito del doctorado es formar gente para que mañana salga y él ya sabe hasta dónde tiene que llegar sabe que las cosas pues hombre tienen su dificultad pero son salvables que obvio que como un buen trabajo resuelve muchas cosas pero deja muchísimo más interrogantes eso yo creo que es bueno eso me parece que es ya se ha dicho mucho de lo bueno y lo malo realmente en el grupo trabajamos con caracterización estocástica y sí Andrés trabajó bastante y tiene digamos un modelado que viene depurado ya desde algunas herramientas básicas que se han ido incrementando yo resalto un par de cosas que son lo que creo que nos importan y donde veo un futuro para cosas que estamos haciendo pues desde el punto de vista de las aplicaciones propias en las que estoy envuelto una de ellas tiene que ver con la misma forma de manejar los problemas de los labels ya hemos visto que no es que solamente pongan malas anotaciones sino que los espacios donde nosotros tengamos múltiples digamos labels entonces tenemos el problema de que realmente no es uno solo configurado sino que debido a la variabilidad puede configurar múltiples subespacios eso ya empieza a ser un problema el caso de lo que tenemos en EG sumado al hecho de que cuando se empiezan a hablar de aplicaciones reales viene las anotaciones no es tan fácil de encontrar pero hay otra parte que me parece que es importante y es que además de que las herramientas hayan mostrado que tienen un buen rendimiento desde el punto de vista de distinguir de discriminar también han mostrado y lo han hecho en varias partes que pueden mostrar otros aspectos de cómo caracterizar las dinámicas esto ya nos hemos dado cuenta que definitivamente cuando hay espacios que están cambiando fijarnos o digamos o hacer todo el análisis sobre una curva mágica es muy difícil hay que ver varias una codificación una representación que envuelva diferentes aspectos y esa envoltura y esa forma me parece que es el marco que presenta Juan Diego un marco suficientemente comprensible un marco suficientemente estable yo veo en eso porque ese es otro de los aspectos que estamos manejando en el grupo más que darle pegarle el 110 de la clasificación es interpretar y ahí veo un plus grande para esto bueno yo creo que era eso te felicito Juan Diego me parece que es un buen trabajo que tienes algo que mostrar y ojalá sigas trabajando en esto muchas gracias muchas gracias profesores entonces ahora nuestro jurado se retira a deliberar en forma privada entiendo que ya está creado el cuarto donde van a deliberar entonces en eso pues yo no he participado adelante creo que luego Lady me avisa cuando ya ellos tengan el el resultado sí señora acá en el chat ya les envié el link para que los jurados puedan participar en una sala privada para ellos y el resto de personas siguen acá conectadas y cuando tengamos la respuesta vuelven nuevamente los jurados bueno Lady muchas gracias quedo atento Andrés un favor usted me avisa cuando me tenga que volver a conectar me va a salir un momentico acá del chat para tomar algo y apenas me necesiten me avisa y yo me vuelvo a conectarse bueno listo gracias Valeriana rezar un tris bien apreciada audiencia ya tenemos noticias la calificación es aprobada se destaca el aporte valioso del paso de la teoría a la aplicación desde el punto de vista teórico hay una contribución de conocimiento fuerte los modelos interpretables son novedosos e interesantes por lo tanto se recomienda la mención laureada así que bueno felicitaciones a todos y especialmente a Juan Diego Pulgarín por este importante distinción bueno no pues yo cerrando con unas palabras la mención no es para mí es es para todos los que han sido parte de este proceso a los tres jurados a Andrés que ha tenido la paciencia del santo hub como como lo decimos los que somos un poquito más más viejitos realmente no no la mención es es para el grupo es para el trabajo es para el trabajo de Andrés que el departamento pues de eléctrica y electrónica en la universidad nacional sepa la calidad de director que tienen allí igualmente como les digo a los jurados porque mi tiempo fue prolongado tanto en correcciones como mandando documentos no fue fácil para mí pero pues no la verdad si está la mención pues es para todos ustedes muchas gracias ok Juan Diego felicitaciones quisiera también dar un sincero saludo y felicitación a Germán a Andrés director y co-director de de ese excelente trabajo lo que nos motivó a los tres para llegar a dar esa mención fue clara los tres estuvimos en sintonía total con respecto a la aplicabilidad de lo que ha desarrollado Juan Diego las herramientas y los aportes que ha dejado y sobre todo pues que lo soportan también no solo este tribunal que hoy lo acompañó en su disertación sino los diferentes jurados que ha tenido que afrontar con respecto a las publicaciones que ha desarrollado o sea esto no es un consenso de de hoy sino que el trabajo suyo se vio reflejado en esas publicaciones entonces quiero felicitarlos a los tres y un agradecimiento muy especial a la universidad nacional por parte mía por tenerme en cuenta como jurado entonces a a a a festejar Juan Diego y a y a y a y a hacerse doctor y fuerte en esa área de investigación que abrió para el grupo y que seguramente la va a a a a a profundizar usted también en el lugar donde se desempeñe profesionalmente muchas gracias víctor profesores muchas gracias a ustedes profesor muchas gracias muchas felicitaciones felicitaciones también el director jorge jernal qué pena la invitación a almorzar dónde es es que yo escuché listo pues que el punto medio viene a ser como buga no más o menos no porque si contamos al profesor que está en el reino unido el punto es un poco más en mitad del charco nos toca bueno en canarias en las islas canarias podría algo así algo así profesores muchas gracias y hombre no podemos festejarlo ahorita hay dificultad pero mucha alegría si vamos a sentir muchas gracias igual muchas gracias de nuevo pues también le aclaro a los tres jurados que este tipo de menciones creo que tienen que ir hasta el consejo superior en bogotá no recuerdo profesor germán y lo demás pero bueno no no eso mire lo más importante es el reconocimiento que se hace en este momento y es todo un trabajo bajo la cotutoria de ustedes Andrés que me conoció en este último tramo profesor castellanos que lleva más de 20 años conociéndolo lo que hago pero bueno de nuevo no podré ser el más expresivo pero pues realmente muchísimas gracias sí es cansancio Mauro dice que celebrar yo sigo quiero descansar un poquito ir por lo menos a un buen paseo no sé a la sala y volver pero acá continuaremos bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego chau chau gracias hasta luego muchas gracias Gracias a todos, chao.